¿Qué es el origen? ¿Se sabe de dónde viene esta enfermedad? No, el origen, la causa muy bien no se sabe. Uno podría imaginar que es la inflamación de algunas neuronas. Es una enfermedad única dentro de la neurología porque compromete lo que nosotros llamamos las dos neuronas. Es decir, compromete el sistema nervioso central, la neurona del sistema nervioso central, especialmente en el cerebro o en el tronco cerebral, y compromete también la neurona del sistema nervioso periférico. Es decir, en la médula. Y es la que va, la que juntas después origina la raíz, el nervio, y eso se pone en contacto con el músculo. Es una enfermedad entonces que toma lo que nosotros llamamos las dos neuronas. Y por eso la hace como una enfermedad única y en la cual realmente no conocemos la causa, si es genética, si tiene un factor ambiental, si hay un factor tóxico, pero realmente hasta ahora sabemos que no se transmite, que no es congénita, pero no tenemos la causa de cuál es la enfermedad. ¿Y hay una prevalencia en el sexo? Porque los casos conocidos han sido siempre hombres. ¿Hay más casos en varones? No, en realidad no hay una preferencia en el sexo. También se ve en mujeres, aunque sí hay un ligero aumento de casos en los hombres, pero también lo vemos en mujeres. Así que no podemos considerar cómo. ¿La edad, doctor? ¿A qué edad más o menos? ¿Hay una edad promedio en la que se declare? Sí, después de los 55 o 60 años es cuando con mayor frecuencia la vemos. Hay casos en la que aparecen más jóvenes, pero por lo general después de los 55 años es donde comienzan los primeros síntomas. Es muy impresionante la rapidez con la que evoluciona, ¿no? Bullrich hace dos años estaba haciendo campaña. Sí, lo que pasa es que hay algunas formas diferentes de comienzo. Por lo general la esclerosis lateral hematrófica clásica comienza con pérdida de fuerza y atrofia en una de las manos. Luego se traslada a la otra mano, al miembro superior, posteriormente se traslada a miembros inferiores y por último toma los músculos pulgares y los músculos que dependen de la inervación a nivel del bulbo y médula superior que tiene que ver fundamentalmente con el habla y con la deglución. Son los músculos deglutorios y los músculos fonatorios. Esa es la forma más clásica. Hay otra forma que le llamamos nosotros de maripatricios, donde el comienzo es en miembros inferiores. Se toma las piernas principalmente y luego asciende a miembros superiores. Y por último, la otra forma que es la, en este caso, en la que nosotros estamos viendo en Esteban, es la que afecta a los músculos vulvares. Por eso parece ser como que se hace, como si tuviera una evolución mucho más rápida. Pero en realidad la evolución sigue siendo la misma. Como tomo primero los músculos vulvares, los primeros síntomas son los trastornos del lenguaje y posteriormente los trastornos de la deglución. Y luego sí comienza a tomar miembros superiores. Digamos, esas serían las tres formas clásicas. De todas, la forma más clásica es la que comienza con atrofia y lo que nosotros llamamos fasciculaciones, que es muy importante para el diagnóstico clínico, donde lo que se producen son contracciones musculares muy pequeñas, como si el músculo fascicular se moviera en diferentes músculos, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Y el diagnóstico también, además de ser clínico, se hace a través de un estudio que se llama electromiograma, que hacemos los neurofisiólogos, que es mi especialidad fundamentalmente, además de la neurología de la rehabilitación, yo soy neurofisiólogo y hacemos estudios de ese tipo. Y a través de ese estudio podemos hacer el diagnóstico. Doctor, y la gran pregunta es, ¿tiene tratamiento? ¿Hay alguna forma de curarla a la enfermedad? No, la enfermedad no tiene cura. Es una enfermedad puramente degenerativa. Por lo tanto, no tenemos al momento ninguna cura. ¿Hay tratamiento? Sí, hay un tratamiento, es un tratamiento paliativo, que en realidad es parcialmente efectivo. Digamos que nos soluciona algunas cosas, nos da una mejor calidad de vida, pero que en realidad no cura la enfermedad ni nada por el estilo. Digamos, una enfermedad aguda que transcurre, tiene una sobrevida entre dos y tres años aproximadamente, no más que eso, aunque hay algunos casos, y en esto vamos a poner un ejemplo, que es Hawkins, tiene una esclerosis lateral agiotrófica crónica, que es bastante rara, que se produce en forma lenta, y que da una sobrevida de muchísimos años. No es lo frecuente, no es lo común, pero lo vemos esporádicamente en algunos casos. Hace unos años se conoció también el caso de Martín Carrizo, un músico que ha participado de varias bandas muy importantes, hermano de la actriz Cecilia Caramedito Carrizo, que se hizo un tratamiento, viajó a los Estados Unidos, hizo una campaña solidaria para poder recaudar fondos, le aplicaban como 20 inyecciones por día, era un tratamiento supuestamente experimental, pero parece que no dio los resultados esperados. Este fin de semana leí una nota en una revista que decía que se sentía peor que antes, dice que la sensación era como que tuviera un elefante encima de él todo el día, no había un minuto en el que no dejara de sentir dolor. Exactamente, porque además de producir, es decir, el dolor se produce fundamentalmente por la inmovilización, el paciente no puede moverse, por lo tanto el dolor en todos aquellos pacientes que no tienen movilidad, es inevitable de que aparezca, porque las articulaciones se endurecen, y los músculos duelen por la postura, o sea que es inevitable que tenga dolor, y como él dice, un elefante encima porque no le permite moverse, cuando toma los miembros superiores, los miembros inferiores, se van atrofiando los músculos, lentamente se va perdiendo el tono muscular, y es imposible moverse. Y lo más trágico de esta enfermedad es que uno nunca pierde la conciencia, y está consciente de todo lo que le pasa. O sea, esto no afecta a la parte cognitiva, por lo tanto uno es totalmente consciente, razona normalmente, piensa lo que le está pasando, y además sabe de su deterioro progresivo día a día, por eso es una enfermedad tan cruel. Claro, la prueba está en el discurso que con la ayuda de la tecnología pudo dar el licenciado Woolrich el otro día en su despedida del Senado Nacional, que todo el mundo decía, eso no lo escribió él. Evidentemente ha sido ese su espíritu, y él ha podido razonarlo, porque como usted dice, nunca se pierde la conciencia, lo cual también es dramático, porque uno está al tanto de que la cosa no va a mejorar, y que muy por el contrario va a ir empeorando. Debe ser desesperante, ¿no? Exactamente. Para nosotros los neurólogos, la escenosis lateral hematrópica es una de las enfermedades que nos da a nosotros, nos da mucha tristeza, y somos mucho más empáticos con el paciente, porque sabemos lo que sufre, y sabemos que el paciente es totalmente consciente de lo que está padeciendo, y lo único que podemos hacer es tratar los síntomas, por ejemplo, en el caso de Esteban, tuvo que colocarle un botón gástrico porque ya no puede deglutir, porque se ahoga cuando ingiere comida, no puede hablar, por lo tanto se maneja con los medios de computarización, y mantiene a través de la comunicación eso, pero hay mucha gente que no tiene acceso a todo eso, y por lo tanto no puede cumplir bien con todos los parámetros para mantener por lo menos una mejor calidad de vida durante la técnica. Por eso es una enfermedad que nosotros sufrimos también muchísimo junto con el paciente, pero por supuesto el paciente y la familia y el entorno familiar son aquellos que llevan la peor carga, y el paciente ve que día a día no mejoran las cosas, sino que van a entrar. Doctor, ¿y puede suceder o ha sucedido que hay pacientes que sabiendo este proceso tomen la decisión de no querer seguir con su vida? ¿O el tratamiento básicamente? Sí, como toda enfermedad crónica, como toda enfermedad irreversible, cuando el paciente sabe qué es lo que tiene y sabe las consecuencias de esto, muchas veces, me ha pasado personalmente, nos pide, digamos, terminar con su vida. que nosotros lo ayudemos a terminar con el sufrimiento que implica no poder moverse. Es desesperante. Para ello, para las personas, para la familia, para el entorno, inclusive para los médicos también, que no pueden hacer nada, hay una impotencia tremenda, ¿no? Más allá de tratar de hacer algún tratamiento paliativo. Nosotros, muchísimos pacientes, los atendemos de forma ambulatoria durante mucho tiempo y eso está para terminar. La familia prefiere es que lo sigamos atendiendo nosotros para mejorar su calidad de vida, para darle un mayor confort y podamos atender y podamos darle todo lo que es la alimentación, lo que es la parte respiratoria, porque muchas veces van a necesitar oxígeno para poder respirar mejor, ya que los músculos respiratorios se debilitan completamente y por lo tanto los internamos en su última etapa con el entorno familiar también para que esté al lado y pueda haber como cuidados paliativos, digamos.